bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy les traemos una figura y vehículo de la compañía jazz world y su línea halo o halo infinite el día de hoy le vamos a hacer review al gongos con el spartan celox en efecto así como nos acaba de indicar nuestro asistente especial por el día de hoy tenemos al spartan celox que vendría siendo una figura totalmente nueva para la línea podemos ver en la imagen referencial que sus colores que predominan en su armadura es el color azul luego vemos que dentro de esta caja tenemos tres piezas y así como que es para niños mayores de 8 años en la parte posterior nuestro asistente nos va a explicar qué encontramos como pueden ver aquí está toda la colección de halo en lo que a mí me gustan son amarillos y yo creo que suene este que me gusta mucho ok nuestro asistente nos acaba de mostrar lo que vendría siendo las nuevas y las nuevas figuras que van a conformar esta línea tenemos como él menciona las figuras que más le llaman la atención es el spartan s20 que es esta figura en color amarillo así como el spartan cabalino que viene siendo como un verde o un azulado turquesa con detalles en color naranja luego tenemos lo que vendrían siendo los aliens de este videojuego así como que no él nos indicó que uno de los sets que más le gusta es el 6 torres que viene con un crono así que acompáñenos para hacerle el review a esta figura y vehículo ahora vamos a hablar un poco de lo que vendría siendo el vehículo el congos fíjense que es un vehículo que realmente tiene muy buen detalle a lo largo de la pintura podemos notar leves tonos en gris para simular lo que podrían siendo uso o desgaste o rascón lo más llamativo de este vehículo serían las dos armas frontales con el número 100 y el logotipo muy pequeñito de la un ss fíjense cómo se ven desde la parte frontal lastimosamente los cañones no están totalmente esculpidos pero sin embargo tienen ahí el detalle fíjense que en la parte frontal encontramos nuevamente el sello de la un ss así como por el otro costado también enlazar es un buen vehículo tenemos articulación en las ruedas traseras podemos levantarlo de esta manera y tenemos una base con joints para poder colocar a un copiloto me hubiese gustado que estos mismos joints estuviesen también en la parte de el piloto para así poder colocar la figura pero lamentándolo mucho no lo trae otra cosa que siento que hubiese sido genial hubiese sido el poder poderle sacar estas dos armas y colocárselo a la figura no es así ya ya que vienen fijas sin embargo se ven muy bien esta vendría siendo la parte de abajo piense que encontramos el número de serial así como vemos lo que vendría siendo parte de la infraestructura del vehículo por abajo muy sencillo pero con sus detalles es un vehículo considero que muy funcional estéticamente muy llamativo que se puede ver muy bien en display y para fotografía aparte que el costo de este set es bastante accesible no como el de otras compañías que siempre son de precios muy elevados vamos a comenzar con los accesorios de la figura solamente trae un solo rifle en la caja nos indica que es el rifle de batalla viene en tonalidades de negro y gris tiene muy buen esculpido como se puede apreciar ahí lastimosamente el cañón no está esculpido en la punta pero sin embargo es un buen accesorio viene con su pequeño conector se lo pueden ver ahí para que se coloque la espalda de el spartan fíjense cómo quedaría este siempre es un detalle que a mí particularmente me encanta ya que te permite poder colocar a la figura con sus accesorios en display ya sea que lo sostenga o no ahora vamos a hablar un poco de el spartan celox fíjense tiene detalles en su visor de color amarillo o digamos un poco naranja su casco es de tonos grises y azules en sus hombreras encontramos gris con un poco de perdón de color verde con color blanco al igual que gris en su pecho piense que en su pierna izquierda tiene un cuchillo en una funda este accesorio hubiese sido genial si se pudiese sacar lastimosamente solamente está esculpido pero sin embargo tiene muy buen aspecto considero que la figura tiene un esculpido bastante llamativo ahí podemos ver lo que vendría haciendo todos los detalles en la espalda en el traje que realmente saltan a la vista cuando nos vamos a la articulación ya su bar nunca defrauda la cabeza a pesar de que no puede ver mucho hacia arriba tiene un buen rango hacia abajo gira 360 grados sin ningún problema tenemos que los hombros se pueden abrir hasta este ángulo ya vendría siendo un ángulo bastante bueno tenemos articulación en los codos así como los hombros tenemos una articulación de bola tenemos articulación en el abdomen y luego también en la cintura el split es hasta este punto esta pierna no la puede flexionar mucho ya que el mango de el cuchillo pega y no le permite estirar sin embargo podemos abrirla hacia adelante luego tenemos el rango de cómo se estira hacia adelante y hacia atrás muy bueno tenemos como siempre es habitual en las figuras de jazz war una articulación doble en las rodillas fíjense todo lo que flexiona y por último tenemos la articulación en los tobillos que es bastante buena para hacer puntas puede también subir un poco y rota tanto hacia adentro como hacia afuera ya subar realmente hace un gran trabajo cuando se tiene que hablar de lo que es las articulaciones al menos en las figuras de halo todas son totalmente articuladas y realmente se ven muy bien y son figuras con un rango de posibilidad muy elevado y aquí lo tenemos en una comparación de escala junto a otros dos vehículos de la misma línea tenemos algunos al warthog y al mungus que ya le hicimos review en el canal como se dan cuenta los tres vehículos no desentonan ya que pertenecen a la misma línea quitando el warthog nos quedamos con que el mungus y el gungus son exactamente el mismo molde es prácticamente el mismo vehículo solamente cambia en que el gungus tiene estas dos armas en la parte frontal considero que los tres vehículos se ven muy bien juntos ya que obviamente son de la misma línea y la paleta de colores se integra perfectamente que nos puedes dar tu como opinión de lo que más te gusta ok en efecto fíjense que los colores se integran perfectamente así como nos acaba de mencionar nuestro asistente y realmente se ven muy bien juntos si tienen dudas considero que no deberían tenerlas ya que estos vehículos se integran muy bien a cualquier colección de escala 118 aquí tenemos a master shift en el otro lado tenemos a samur con por él este pf de escala y en otra comparación de escala tenemos a una figura de acid rain y a una figura de star wars como pueden ver la figura de halo es un más alta pero están en escala y aquí tenemos a la figura y al vehículo en una pose dinámica si les gustó este vídeo no olviden dejarlo en su comentario darnos un like compartir el contenido activa la campanita chau 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 ch